Hey que tal lunes como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como le diste en el titulo, el dia de hoy vamos a hablar sobre los mejores personajes de la clase Universal Asi que si quieres saber cual es mi opinion y saber cuales son los mejores personajes de Universal Tanto para los que son nuevos, para los que son intermedios Revisen este video Y tambien voy a dar mis recomendaciones y posiblemente mi top 10 de mejores personajes para subir o comprar Y dicho eso, que comience el video Pues vamos a comenzar, no se porque me meti aqui Vamos a comenzar con los personajes de la clase Universal Para los que no sepan estoy haciendo una mini guia, por ejemplo una mini serie De los mejores personajes de cada clase Acabamos de subir el de Velocidad, que te lo voy a dejar al final del video Para que lo vayas a ver si aun no lo has visto Y pues ha llegado el turno de los personajes universales Tengo que aclarar que en el video de Velocidad dije que no iba a contar tiers nativos Y conté a Quicksilver, se me olvidó que ese huevo era tier 2 nativo Asi que una disculpa para todos aquellos que se sintieron ofendidos Ahora si, vamos a comenzar en este top, bueno en este video Obviamente todos los tier 2 nativos valen la pena Sobre todo los que tienen uniforme de Infinity War Asi que voy a hacer lo posible por recordar cuales son los tier 2 nativos Y no contarlos Asi que en este video descartamos a Dormammu, a Medianoche, a Fawces, a Thanos A Odin, a Corvus, a Super Giganta, al Enano Negro Estos están Todos los nativos si los subes a tier 2 te van a servir Todos los nativos a excepción de Super Giganta Son buenos Esta es la más malita de todos Digo, si la tienes bien equipada Te va a servir Pero si la tienes medianamente equipada Pues la verdad es que ya no vale tanto la pena Creo que nomás te sirve para potenciar Hay que tener una habilidad para potenciar Pero bueno, otro comentario que también me hicieron bastante es Dragón, enseña las vistas de las habilidades Pues es que si yo me pongo a hacer eso El video se va a ir hasta una hora Demostrando todos los personajes y las habilidades Entonces, confíen en mi Revisen ustedes por su cuenta Por los personajes que tengan dudas Y pueden saber más o menos a que me refiero a lo que les estoy diciendo Porque me decían Revísalas porque hay unos que tienen iframe Para saber cuales son los que tienen iframe Pues eso va a estar complicado Si quieren que el video sea lo más breve posible Pues voy a tenerlo que hacer Similar al de velocidad Así que pues bueno, vamos a comenzar de atrás para adelante Y les dejo la primera pregunta del día de hoy ¿Creen que con 510 bios Y dándole un megavale A 6 estrellas Pueda subirlo a tier 2? Dejen en los comentarios Si dragón tienes suerte O no dragón te la pellizcas La primera parte del video Ocupo que me comenten eso A ver que opinan ustedes de mi suerte Porque los que no saben como es mi suerte aquí La verdad es que es bastante buena Bueno, comenzaremos Hyperion Hyperion es un personaje Como ya todos saben desde Paga Es un personaje Normalón Le falta daño Le falta poder protegerse Cierto que se recupera Pero la verdad es que es un personaje muy normalón Yo no te recomiendo que lo compres A menos A menos La única función útil que le veo tener a este personaje en 6 estrellas Es que si lo tienes Lo puedes usar en la fase número 9 Definitiva de Corvus Para sacar la fase 10 Es para lo único que sé que sirve este amigo Porque en sí Si lo tienes bien equipado Bien roto Bien acá Pues si va a hacer daño Pero si lo tienes equipado Con una equipación muy muy básica La verdad es que hay mejores personajes de Paga Y luego vamos a tocar ese tema Luego tenemos Ghost Motherfucking Panther Otro personaje de Paga Diría que 100 veces mejor que Hyperion La verdad este se lo recomiendo todavía más Y muy gracioso porque lo tengo en una estrella Y estoy en el top 47000 Si compras el paquete de biometrías De personajes de Paga Del básico No del X-Men Saca este personaje Aparte que tiene un tier 2 bastante asombroso Tiene un gran liderazgo Buen ataque Buena defensa Buenas habilidades Sin duda uno de los mejores personajes Ahora mismo de la clase universal Prosigamos con Kit Kai ¿Por qué me sale este güey? Jane Foster Jane Foster Ya la verdad no vale la pena subirla Muy poco daño Muy poca defensa Caca No la suban Si ya tienes muchos personajes en 6 estrellas Súbela porque igual Equipándola decentemente Te pasas un piso de tierra de sombras También si Si dejan su like Y se suscriben Todos Estamos contentos Así es mis amigos Y bueno Singularidad Antes era un personaje Semi premium ¿Qué quería decir esto? Que solo se podían conseguir Sus biometrías O pagando O con las biometrías gratuitas Que te daba el juego Ahorita Aparte de que se le quitó Lo exclusivo Tener este personaje Bueno Lo exclusivo Entre comillas La verdad es que es un personaje Bastante basura Lo único bueno que tiene Es su liderazgo No la recomiendo Se puede farmear muy sencillo En aseo de villanos Creo que es donde venden Las biometrías O con las biometrías Que te regala el juego Creo que ya también Te las aceptan así Pero No sirve No sirve No se desgasten No se desgasten Con este personaje Porque la verdad No vale la pena Ronan Ok Ronan Es otro personaje Que a mi parecer No sirve de mucho Un poco mejor Que singularidad es Pero No esperen una gran cosa El personaje Tiene habilidades muy básicas Un poco daño Aunque Con el uniforme Si mejora Pero aún así No le recomiendo Que suban a Ronan A menos de que ocupe Potenciar Personajes de clase universal Como Loki O como cualquier personaje Que quieran que haga más daño Suban a Ronan A 6 estrellas Su liderazgo es muy bueno Guazar Otro personaje de paga Mucho Mucho mejor Que Hyperion Pero no tan pro Como Ghost Panther Está en medio De ellos dos Es buena Tiene buen daño A veces A veces Esquiva bien los golpes Ocupas usar De cierta manera Tener un buen timing Saber que habilidades O que efectos Tiene cada una Pero Tiene muy buen daño Poca defensa Eso si Si te la bajan rápido Si no la cuidas La recomiendo Pero te recomiendo Más a Ghost Panther Que a Quazar Nova Sam Alexander Personaje realmente Exclusivo Es súper complicado Poder subir A los Ultimate Se consiguen Las biometrías En el laboratorio Y te recomiendo Que estos brothers Como a los de paga Les des megavale Teniéndolos en una estrella 100% Que te funciona Este brother De hecho Este brother Es mucho mejor Que Hyperion Mucho mejor Que Quazar Mucho mejor Que todos los que vimos Posiblemente Este al nivel De Ghost Panther Posiblemente Luego tenemos a Medusa Cara de Lusa El mejor personaje De Que Universal Heroinas Solo por El liderazgo De ahí en fuera Es un personaje Bastante básico Lo mismo que con Ronan Si necesitas Potenciar A tu equipo Medusa Es muy buena opción Para potenciar Con el uniforme Mejora Mejora un poco Pero Si estas Comenzando Ya tienes un poco En el juego Un poco de tiempo En el juego Si quieres potenciar Personajes Súbela Solamente para eso Difícilmente se pasa Un piso de tierra De sombras Al menos de que La equipe Es que cualquier Personaje equipado Bien Yo diría que se pasa Un piso de tierra De sombras Aunque hay personajes Tan malos Que ni siquiera Teniéndolos bien Equipados Se lo pasan Pero bueno Medusa Tampoco te la recomiendo Si eres muy nuevo Blue Marvel Otro ultimate Al igual que Nova Se consiguen En el laboratorio O si ya eres pro Y te pasas el capítulo Número 13 Venciendo a Thanos Te lo dan En 6 estrellas 100% Que vale la pena Muy complicado Subir a tierra Dos Muchos materiales Necesitas para sacar Sus biometrías Pero sin duda De los mejores personajes De la clase universal Heimdall Heimdall al principio Sentí que era muy buen Personaje Pero ya a medida De que lo fui probando Me di cuenta De que le falta daño También es cierto Que mucho depende De tu equipación Y de tus cromos Como con cualquier personaje Pero No es un personaje Que recomendaría A los que son muy nuevos De hecho Ni siquiera Nova Ni Blue Marvel Lo recomiendo Si eres muy nuevo Porque conseguirlos Es bastante complicado A menos de que ahorres Y compres un megavale Pues si te podría servir Pero Heimdall En este caso También lo descartamos Destructor Mira Ni siquiera voy a hablar De este pelmazo Para lo único Que sirve Es para reflejarte Daños de energía Sirve para duelo dimensional Y para conquista De ahí afuera No sirve absolutamente Para nada Así que no lo recomiendo Para nada A menos de que te dediques A jugar conquista O duelos dimensionales De ahí en más Y ocupa el uniforme Porque sin el uniforme Clea Personaje obligatorio Obligatorio Para tener a Doctor Strange En 6 estrellas Super 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 Complicado Farmearla Horrible A muchos nos dio dolor De cabeza El farmeo de Clea Yo tuve que hacer Trampa y darle un megavale Porque de verdad El farmeo es insoportable Es bastante molesto Pero la necesitas En 5 estrellas Para subir a Doctor Strange Entonces 100% Súbela Si aún no sacas A Doctor Strange Antiman Gran liderazgo Gran daño Poca defensa Otro ultimate 100% Vale la pena De hecho Todos los ultimate Valen la pena Subalos Poco más que decir De los ultimate Son increíbles De verdad De verdad Ángela No voy a hablar de ella Porque la verdad Es que no vale la pena Caca Ahora vamos a empezar Con los Los que yo tengo En tier 2 Por ejemplo Visión Visión es un personaje Poco valorado Muy fácil De farmear El uniforme Te lo regalan Subirlo a tier 2 Es baratísimo A mi me funciona Bastante bien Habiendo subido A visión a tier 2 Yo creo que si vale la pena Yo te lo puedo recomendar Pero ojo Sirve para Solamente Para Tierra de sombras Ni para duelo dimensional Ni para Sacar la basura No 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 Solamente funciona Para tierra de sombras Se pasa un piso Muy fácil de farmear Muy fácil de obtener Te lo recomiendo A mi me ha funcionado Luego vamos por Ultron Al igual que Visión Es un personaje Normal En tier 2 Normal Hacen Un daño Considerable Se protegen Pero no sorprenden Igual te lo recomiendo Se sube muy fácil A tier 2 Se farmean bastante rápido Cuesta la mitad De los materiales Obtenerlo Luego Satana Personaje que Obviamente Ocupas Es obligatorio Para sacar a Doctor Strange Al igual que Clea Al igual que Hellstorm Personaje obligatorio Pero este Uniforme Es increíble Si vas a sacar A Satana Y la quieres usar Para pasarte Pisos de tierra De sombras Sácala Con el uniforme Aparte si juegas Batalla de alianza Hay una que es Exclusivo Para heroínas Universales Y Satana Hace muy buen Puntaje Para ser heroína De universal Que hay pocos Personajes buenos Satana es de lo mejor Que hay 100% La recomiendo Con el uniforme Sin el uniforme La verdad es que Casi no vale la pena Pero es obligatoria Para sacar a Doctor Strange Black Bolt Pobre Rey de los Inhumanos Ya se quedó Estancado Y compadre Ojo a lo que Les voy a decir Si a este Brother Lo mejoran Súbanlo Tal cual está el juego No vale la pena No lo recomiendo Pero si lo llegaran A mejorar Súbanlo Cuando salió El tier 2 Era de los mejores Tier 2 De todo el juego Se le meten Un uniforme Este brother Se va a ser Top personaje Créanme Ok Robbie Reyes Desde los inicios De este personaje Nunca me gustó Pero Es bueno Es muy bueno Si le pones Liderazgo de ataque Como el de Satana Que hace daño de fuego Sin liderazgo Ocupas equiparlo Decentemente Para que haga buen daño Obligatorio el tier 2 Porque sin tier 2 La verdad es que Cuello Entonces Este personaje Se lo recomiendo A los que están Ya a medio juego Si eres muy nuevo Posiblemente No te sirva Hay mejores opciones Pero pues bueno Robbie Reyes Es buen personaje Pasa la media De los personajes Normales Como Vision Y Ultron En tier 2 Robbie Reyes Está por encima Ghost Rider Mira Yo de aquí Yo no me voy a meter Este personaje Para mi es basura No te lo recomiendo Aunque se suba rápido No te lo recomiendo Este uniforme Es lo que más lo mejora Pero aún así Ya se quedó estancado Posiblemente Posiblemente Si le llegan a meter Otro uniforme Por el tier 2 Que tiene este brother Sea buen personaje Solamente si le cambian El uniforme Y lo mejoran Va a ser bueno Porque tiene muy buen tier 2 Pero Tal cual está el juego Yo no te lo recomiendo Vaya Yo no Headstorm Al igual que Satana Personaje obligatorio Para sacar A Doctor Strange Te lo recomiendo Es muy bueno Hace buen daño Se protege medianamente bien Pero tiene muy poca defensa En tier 2 Diz que se recupera Porque se recupera Cada vez que se le hincha La gana Pero es un personaje Obligatorio Para Doctor Strange Hinch Pero si te lo recomiendo Es buen personaje También está Yo diría que está A nivel de Robbie Reyes Este compadre Hila Pues Hila es Hila Excelente liderazgo Uniforme de Thor Ragnarok necesario Para que sea Buen personaje Un personaje útil Si no solamente Te va a servir Personaje para potenciar Y pues Es un personaje Para mi Es un personaje normalón Un poquito Por encima De De Ultron Y de Visión Pero Poquito Poquito Capitana Marvel Cuando la actualicen Y le metan Uniforme Va a ser personaje top De momento No sirve de mucho Con trabajo Se pasa un piso Pero lo ocupas Tener muy bien equipada Para que se pueda pasar Un piso de Tierra de Sombras Arriba del piso 10 Entonces No la recomiendo Pero Cuando la lleguen A mejorar Va a ser muy buena En este juego Créanme Voy a decir algo Que es incongruente Conmigo Pero es obligatorio El uniforme De Infinity War Yo tengo el de Ragnarok Porque soy codo Y no quise comprar El de Infinity War Pero el uniforme De Infinity War Es increíble 100% recomendado El de Thor Ragnarok Lo mejora Pero ya no es la mejora Que se ve en Infinity War Entonces Thor aparte De que se farmea Muy rápido Bueno No tan rápido Como otros de historia Pero cuesta La mitad Para subirlo Creo Voy a meter mis manos Al fuego Pero creo No me acuerdo Vale mucho la pena Subir a Thor La verdad Ah bueno Este wey Normalmente Te lo encuentras Como combatiente Pero bueno Yo como le tengo Este uniforme Que la verdad Mejora Pero no tanto Está a nivel De Ultron Y de Visión Ahí te lo pongo Para que nos metemos Sin uniforme La verdad Es que es muy malo Con este uniforme Mejora Pero pues Luego venimos Con Iron Hammer Pues la verdad Es que es un muy buen Personaje Se recupera mucho Iframe Buen daño Buena defensa Te lo recomiendo Si eres muy nuevo Te va a servir Si te puede servir Es bueno De hecho miren Casi mi top 8, 8, 8 Si hubiera salido Otro 8 Se hubiera visto Muy gracioso Si, si lo recomiendo La verdad Vale mucho la pena Aparte tiene buen liderazgo Te ayuda para potenciarse A él mismo O a Thor O a algún personaje De ataque de energía Pero en si Este personaje Por si solo Es muy bueno Si lo recomiendo Y ya por último Pero menos No es menos importante Tenemos a Loki El dios de las mentiras Loki Ragnarok Porque si los Si eres de los que compran Los uniformes clásicos Esto lo convierte en basura El uniforme de Ragnarok Lo necesita 100% Buena defensa Le falta daño Eso si Buena defensa Le falta daño Y se protege Medianamente bien Yo lo tengo Tengo con respaldo Stark Según yo Y me funciona Perfectamente Personaje que te recomiendo Aparte yo le tengo Mucho cariño Gracias al uniforme De Dama Loki Me pude pasar Todo el juego Todo el juego Ahorita ya no sirve Mucho para jefes mundiales Definitivos Porque le falta daño Pero para jefes mundiales Normalones Loki es muy buena opción 100% Recomendado Ahora Si les tengo que dar Mi top 10 Personajes Para tener En tier 2 En tu cuenta O mi top 10 Personal De los mejores Personajes Universales Sin contar Nativos Ahora si Sin contar Nativos Vamos a comenzar Recuerden que este top No tiene ningún Valor Simplemente les voy a decir Los 10 mejores Personajes A mi parecer Entonces Tu los puedes Ordenar como quieras También déjame En los comentarios Para ti Cuáles son los mejores 10 sin contar Nativos Y pues bueno Vamos a comenzar Porque hasta aquí atrás Hay buenos personajes Ghost Panther 100% va en esta lista Nova 100% va en esta lista Antiman Y Brum Marvel Ya llevamos 4 Luego venimos Por Satana 5 Robby Reyes 6 Este brother 7 Tor 8 Loki 9 Y si tuviera que escoger Uno más Me quedaría Y me casaría Puede ser Con Quasar O puede Ser Con Gila Para tener 10 Si quieren agregarle Un 11 Estos para mi son Los 10 mejores Personajes de todos Los juegos Son bastante Completos Aunque Queme un poco A Gila Pero pues Viéndolo bien Francamente es mucho Mejor que Hellstorm Mucho mejor que esta Entonces si Estos son los 10 Mejores personajes O bueno 11 para mi Se los repito Si se les olvido Estos 3 Loki Thor Y Iron Hammer Gila Robby Reyes Satana Antiman Blue Marvel Nova Y Ghost Panther Si quieren agregar Uno podemos agregar A Quasar Estos son los mejores 10 11 personajes De Universal Según yo Puedes dejar tu top En los comentarios Y bueno Algo muy importante Si llegaron a esta parte Del video Dejen en los comentarios Que clase Quieren que siga La más votada Va a ser la siguiente clase Nos queda Detonación Y nos queda Combate Dejen detonación O combate En los comentarios También yo voy a dejar Fijado Dos comentarios El que tenga más likes Va a ser la siguiente clase Y pues bueno Agradecerte por llegar hasta acá Si llegas hasta acá Te agradecería que te suscribieras Al canal Me quedó algo largo El video Voy a tratar de editarlo Y pues nada Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Deja tu like Y comenta Muy importante tu comentario Para saber que clase quieres O cual es tu top O si voy a tener suerte Para con 510 videos Subir a este brother A tier 2 Y sin nada más Que comentarles Nos vemos Hasta la próxima Así que Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete!